Vamos a, ahora sí, a meternos en la conexión de por qué los discursos hoy todavía siguen apoyándose en una capa granítica de milenios. Discurso que ustedes ven aparecer en una publicidad o de pronto en los contratos de las chicas, de las mujeres en el fútbol. A mí me parece loable que estemos festejando y felices porque la selección de chicas, la selección femenina está jugando un mundial de fútbol. Ahora no alcanza con eso, porque después vuelven y el contrato que cobra una mujer de la selección es la décima parte, si es que me quedo corto, de la que cobra un jugador de fútbol en primera división. Entonces lo justo sería que estas chicas que practican fútbol femenino en la selección o que cualquier jugadora de fútbol cobre el mismo contrato que un hombre. Ahora eso cuesta, cuesta lograrlo. Entonces nuestro pequeño grano de arena es justamente observar dónde apoyan estos discursos y por qué es difícil romper esto. Porque ahora yo les voy a repasar el mito de Pandora, o cómo nace el mito de Pandora, o cómo nace para los griegos, cómo nace para los griegos. Y no podemos dejar de pensar que nosotros somos una sociedad que se apoya sobre fundamentaciones griegas y romanas. O sea, no podemos dejar de pensar que somos una sociedad occidental y que nos traspasa aún hoy, no solamente nuestra escritura, nuestras formas de hablar, nuestra cultura, en todo ámbito, lo griego y ni hablar lo romano. O sea, la justicia está básicamente dada por el derecho romano. Entonces vamos al punto que yo quiero mostrarles y marcarles en cómo hay 5.000 años de historia, 4.000 y pico años de historia, en donde cambiar las cosas son difíciles, pero hay que entender fucoltianamente o arqueológicamente cuál es la base de sustentación de algunos discursos que hay que tratar de romper y terminar. Vale el ejemplo de las chicas, como les decía recién del fútbol, que no solamente hay que festejar y gritar los goles, sino que cuando vuelvan cobran contratos absolutamente igualados a los hombres, porque eso me parece que es romper el discurso de años. Fíjense cómo la mitología griega presenta a la mujer. La mitología griega presenta a la mujer de la siguiente manera. El hombre había sido creado por Prometeo. Los hombres habíamos sido tallados en arcilla por Prometeo. Los animales por Epimeteo, que era el hermano de Prometeo. Los animales tenían fuerza, velocidad, camuflaje, capacidades para subsistir. Los hombres no. Los hombres tenían como una diferencia la posibilidad de utilizar el fuego. Ahora, el fuego era utilizado cuando Zeus quería entregarle fuego a los hombres. Esto era cuando lanzaba un rayo y quedaba fuego en la tierra, o de pronto cuando los hombres tenían que hacer una entrega ceremonial de la quema de un toro, una especie de ofrenda o decatombe. Y entonces, en agradecimiento a esa ofrenda, Zeus entregaba fuego. Hay también ahí algo establecido, apoyado, sobre la idea de que vos tenés que esperar que el Poderoso te entregue lo que le sobra. ¿A Zeus le sobraba fuego? Bueno, esperemos que el fuego que le sobra viene para abajo. Y después, además, para que nos entregue algo del fuego que le sobra, yo como humano tengo que hacer un sacrificio. Si no hago un sacrificio para Zeus, no me da fuego. Cuando va el primer revolucionario de la historia, que es Prometeo, y le roba el fuego a los dioses, los dioses se recontracalientan, se enojan, y le encargan a Hefesto que imagine de qué forma podría generarse un castigo para los hombres. Además de castigarlo Prometeo, Hefesto crea a la mujer. Además, luego, Afrodita y Atenea la dotan de toda la belleza y de toda la capacidad, de toda la inteligencia que tiene la mujer. Y esta mujer viene al mundo, al mundo de Prometeo y de Epimeteo. Entonces, en este mito, que está descrito por Hesíodo en la Teogonía y en los Trabajos y los Días, nos llega como un don entregado por los dioses como agradecimiento a Prometeo y a Epimeteo. Llega como una especie de castigo por haber robado el fuego. Ahora bien, además Pandora abre la caja y de la caja salen males, dolores, angustias, etcétera, etcétera. Menos mal que se cierra la caja y solamente queda dentro, queda dentro de la caja, lo que habían puesto los dioses, que es la esperanza. Tema también para analizar arqueológicamente o fucoltianamente, porque quiere decir que la esperanza está puesta ahí por el Poderoso, está puesta por Dios. No depende de vos la esperanza. La esperanza está ahí, pero la pone los de arriba. Vos no podés tener esperanza por vos, vos no podés fabricar la esperanza y poner tu propia esperanza. Vos tenés que crear la esperanza o venga de un Dios o venga del de arriba. Esto es una interpretación fucoltiana del discurso. Pero vamos de nuevo a lo de Pandora. Entonces, Pandora, que además en la mitología griega nace como una especie de enojo por parte de los dioses y llega a la tierra y vamos al Antiguo Testamento, es Eva la quien hace comer la manzana y convence a Adán. Está claro que esta sedimentación del discurso sigue estribando y después ni hablar lo que pasa en la Edad Media y lo que pasa hasta llegar a esta época donde aparentemente hay una unificación de derechos. Y bueno, ahí es donde hay que detectar los discursos. Ahí está la sedimentación del discurso. La base granítica de este mito fundacional de Grecia tiene que ver con que en la publicidad del banco ella es la que gasta el dinero de él. ¿Por qué no es él el que gasta el dinero de ella? ¿Por qué no? ¿Por qué en una publicidad de productos de limpieza la mayoría de ellas está la mujer limpiando y no estamos limpiando nosotros los tipos? A ver, ¿por qué es Odiseo quien va a Troya y el que la espera es ella? ¿Por qué es Penélope la que toda la noche está tejiendo y a la mañana desteje lo que teje esperando a que llegue el Salvador que es el tipo que fue a la guerra, que fue a jugar el Mundial? ¿Por qué? ¿Por qué no se quedó en Ítaca él y no fue ella a combatir? ¿Por qué? Porque él es el que viaja, el que le pasa todo y ella espera tejiendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso arqueológicamente no distribuye un discurso que penetra históricamente en la forma de pensamiento occidental? Bueno, esto es lo que dice Foucault. Hay que analizar los discursos o cómo llegan. Por ejemplo, la idea de lo normal establecido por la sociedad burguesa a principios del siglo XIX. La normalización de la sexualidad, lo que consideraban por normal y lo que consideraban por desviado. ¿Ustedes creen que no llegue a ese discurso que a ustedes hoy lo leen y dicen, no, mirá lo que pensaban estos tipos. Sí, bueno, ok, pero hoy todavía vos ves notas en medios de comunicación donde dicen, tal famoso contó que vivió un romance secreto con otro famoso. ¿Y dónde estriba eso? Arqueológicamente hay ahí un fondo que hay que buscar. Eso es lo que dice Foucault. No se trata solamente, por ejemplo, vuelvo al fútbol femenino. No se trata solamente de festejar los goles de las chicas en el Mundial. Se trata de poner un poco más de lo que cada uno puede poner para lograr de pronto una unificación de contratos, como yo lo decía, y que el fútbol femenino tenga la misma potencia que el fútbol masculino. No alcanza solamente con decirlo. Hay que hacerlo. Por eso Foucault dice que donde hay un cambio, hay una resistencia al poder, y vamos a ser honestos, el fútbol era, gracias a Dios, era y ya no es, un bastión de los hombres. Gracias a Dios. Yo celebro, no me puedo poner de pie porque es algo de foco, que el fútbol femenino esté en el lugar en el que está, pero no alcanza solamente donde está. Tiene que ir por más. Y hay que buscar más lugares de conquista por parte de las mujeres de pronto en el fútbol. Eso es arqueología. Es buscar dónde estriba cada discurso. Eso es Foucault. Foucault les pediría que busquen justamente transformar esas diferencias e igualar esas diferencias. Voy a cerrar esto porque nos quedamos solamente con el tema de lo discursivo y no hicimos hincapié en el tema de la técnica. Tengo abierto en la página 166 el poder curso sobre Foucault dictado por Gilles Deleuze y habla aquí de cómo una técnica puede dislocar una época y lo habla o lo cuenta en lo que fue la reforma oplítica. Fíjense qué interesante. Hay un historiador de la técnica, se llama Detien, Detien, que nombra Gilles Deleuze, que dice que a partir de las armas oplíticas y sobre todo de la formación o de la construcción del escudo de doble agarre nace el concepto de ciudadanía en Grecia. Dice que el nuevo dispositivo del soldado que en ese momento deja de combatir mano a mano para combatir en formación a través del escudo de doble agarre o sea, si yo tengo un escudo y lo debo agarrar de un lado yo y del otro lado lo agarra mi compañero de Atenas, por ejemplo, me genera ese escudo, una unión y me genera y me construye ciudadanía. Unos años antes las peleas, las batallas eran heroicas y la aretelo, que se llama la cuestión del prestigio griego pasaba por el combate individual. La época homérica tenía que ver con un combate individual. Ahí el mejor era el individualista el mejor era el que ganaba por él mismo por su fuerza, por su capacidad de combate Aquiles, Diomedes, Ajax Ahora, cuando llega la reforma plítica con la aparición del escudo de doble agarre dice Etienne se suelda la ciudadanía griega Eso es arqueología de técnica ya hablábamos antes de arqueología de discurso Esto es arqueología o cómo una técnica disloca una época Y cierro con esto, se las recomiendo Hay una película de Jacques Tati ganadora del Oscar 1959, creo que es Se llama El Tío Es una época en donde nace el plástico Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el plástico con la sociedad de consumo? El plástico acelera el consumo de masas Y acelera la comunicación Porque cuando nace el plástico se mejora la radio y nace la televisión Y al nacer la televisión como dispositivo nace una nueva forma de comunicación y nace el mass media o el medio de comunicación masivo Nace la comunicación a la familia Ya la familia no se junta alrededor de la chimenea como la edad media porque hacía frío sino que se junta alrededor de la televisión Y cuando se junta alrededor de la televisión el poder se da cuenta que transmitiendo por esa televisión se transmite un mensaje y se puede generar formas discursivas o formas de entender la realidad ¿Todo por qué? Porque alguien inventó el plástico Esto es arqueología de técnica Y lo otro que al principio hablábamos es arqueología discursiva Los dos son conceptos fucoltianos Los vamos a seguir hablando porque esto es inabarcable e inaccesible Y bueno, de esto se trata de pensar y de emocionarse con el pensamiento Esto es para ustedes Un Freud Y nos vemos